El general Kim Jong-chol, la mano derecha del líder norcoreano Kim Jong-un, llegó el miércoles a Nueva York para ajustar detalles sobre la cumbre entre el mandatario de Corea del Norte y el presidente Donald Trump. Kim Jong-chol es el funcionario de más alto rango en pisar sol estadounidense en 18 años. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, lo esperaba para una cena el miércoles y varios encuentros el jueves. El objetivo de las conversaciones es planificar la cumbre del 12 de junio en Singapur, una semana después de la carta de Trump a Kim Jong-un, en la que el mandatario estadounidense suspendía su inédito encuentro cara a cara, criticando la hostilidad del gobierno norcoreano. A dos semanas del encuentro, la Casa Blanca tiene expectativas de que la cumbre ocurra en el lugar y fecha prevista, y la ONU confirmó que los preparativos continuaban al más alto nivel.